Bienvenidos, espero que estéis todos bien y os agradezco vuestra conexión a la nueva clase. Hoy nos toca una clase de acondicionamiento físico general, trabajaremos piernas, abdominales y miembros superiores. Antes de nada, como siempre, necesitamos colchoneta y hoy también una silla, para un ejercicio que vamos a realizar. Mientras vais a buscarlo, os voy a ir estudiando un poquito la organización de la clase. Vamos a empezar con movilidad, con vuestros días atrás, para el calentamiento. Luego pasaremos a un trabajo de piernas, en el que haremos dos ejercicios de piernas y uno de brazos en dos bloques. Luego, a continuación, haremos abdominales y acabaremos con unos estiramientos. Bien, bueno, vamos a empezar ya, con movimientos hacia delante de brazos, con el calentamiento. Venga, como sabéis, poco a poco empezamos controlando el movimiento siempre y despacio. Vale, y vamos a ir aumentando la intensidad. Venga, un poquito más, otros diez hacia delante. Bien, vamos atrás. Bien, un poquito más fuerte, venga. Tenemos unos veinte más o menos, diez a un ritmito tranquilo y diez un poquito más fuerte. Venga, vamos a abrir y cerrar, otros veinte. Venga, diez más, últimos. Vale, bien. Vamos a saltar arriba. Abro brazos arriba. Venga. Venga, adelante, atrás. Hay que ir al ritmito, al calentamiento. Venga, otra vez arriba. Y diez más. Venga, adelante. Venga, adelante. Venga, adelante. Bien, vale, ahora atrás. Talones al glúteo. Venga, vamos a ver el ritmo. Venga, diez más. Bien, vamos a ver el ritmo. Y el stripping. Y el stripping. Vamos con talones. Venga, skipping. Muy bien. Vale, vamos a recuperar un poquito. Bien, primer ejercicio, vamos a empezar con sentadillas. Sentadillas con brazos al frente. Bien, importante. Cuando hagamos sentadillas, las rodillas no pueden pasar la punta de los pies. ¿Vale? Bajamos hacia atrás. ¿Bien? Este sería el ejercicio. Vamos a hacer 15, descansamos, y otros 15. ¿Vale? Cada uno a su ritmo. ¿Bien? Venga, vamos. Eso es. Venga, cinco más. Cuatro, tres, dos, uno. Bien. Vale, descansamos. Muy bien. Y la otra serie. ¿Bien? Venga. Vamos allá. Pago de frente. Cinco más. Cuatro, tres, dos, uno. Bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer lanche. Lanche es la zancada. Importante también, control. Buena ejecución. Bien. Rodilla. No va hacia adelante. Serían 90 grados, 90 grados. ¿Vale? Vamos a ir cambiando de pierna. Primero una. Luego la otra. ¿Vale? Hacemos dos repeticiones de... Perdón, dos series de 20 repeticiones. Vamos a empezar. Venga. Cambio. Bajo abajo. Eso es. Bien. Diez más. Última. Muy bien. Nos queda otra serie. ¿Vale? Aprovechamos. Para recuperar. Regremos también un poquito. ¿Vale? Soltamos piernas un poquito. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. De adelante y de abajo. Venga. Diez más. Última. Perfecto. Muy bien. Pasamos ahora a trabajar brazos. Vamos a hacer fondos. Push up. ¿Vale? Vamos a empezar haciendo de rodillas. El que pueda hacerlo apoyando pies. Perfecto. Y el que no, apoya rodillas. Vamos a hacer diez repeticiones. Empezamos ahí. Cuanto más retiradas las rodillas, más intensidad. Y si podemos, de pie. Perfecto. ¿Bien? Vamos a hacer diez. Venga. Empezamos de rodillas. Dos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien, no? Genial. Vale. La siguiente serie, el que pueda, lo hace apoyando pies. ¿Bien? Bien. Subimos. Vamos. Cinco más. Dos. Uno. Genial. Recuperamos. Bien. Empezamos el siguiente bloque. Trabajo dos ejercicios de piernas. Y un ejercicio de brazos. ¿Bien? Muy bien. Acabamos de recuperar un poquito. Vamos ahora. Trabajar. Cadera. Colocamos. La posición. Lo que vamos a hacer es, estiro. Trabajo. La pierna, importante. No subo más de la espalda. No fuerzo arriba. ¿Vale? Porque si no vamos a forzar la zona lumbar y no lo queremos. Solamente es, elevo atrás, estiro. ¿Bien? Aquí lo veis. Elevo, estiro. No subo arriba. ¿Vale? Venga. Vamos a hacer, quince repeticiones con cada pierna. Haremos una, una. Descansamos un poquito y repetimos una, una. ¿Bien? Vamos allá. Una. Venga, llevamos diez. Vamos a con cinco más. Tres. Dos. Una. Genial. Vamos con la otra pierna. Igual. Venga, quince. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos. Quince. Perfecto. Recuperamos un poquito. Bien. Vamos a ir otra vez. Repetimos con la primera. Quince más. Miramos diez. Venga. Una más. Perfecto. Cambio. Quince con cara. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Vale. Vamos ahora a ponerlo de pie. Vamos a ir aquí para el lomo. Y necesitamos la silla. Que os comentaba. Vamos a hacer ahora el trabajo de gemelos. Me apoyo. Pero lo que voy a hacer es, con los pies, subo arriba y bajo. ¿Vale? Esto, vamos a hacer quince repeticiones. ¿Bien? Venga. Venga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Cinco más. Cinco más. Vale. Últimas cinco. Cinco. Muy bien. Vale. Recuperamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a por otra serie. Igual. Me acuerdo de la silla. Y vamos arriba. Una. Cinco. Cinco. Bien. Muy bien. Perfecto. Hemos hecho los dos ejercicios de piernas. Ahora nos tocan brazos. Vamos a trabajar tríceps. ¿Bien? Tríceps apoyados en la silla. Este ejercicio, cuanto más estiremos las piernas, mayor intensidad. Cuanto más próximo, más fáciles. ¿Vale? Cada uno que se regule. ¿Bien? Vamos abajo. Vamos a hacer diez repeticiones. Cinco. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Recuperamos un poquito. Este ejercicio es muy específico. Carga mucho la zona de los tríceps. ¿Vale? Sueltamos un poquito brazos. Muy bien. Venga. Vamos a repetir. Vamos abajo. Vamos ahora a intentar alejar un poquito más las piernas. Para mayor intensidad. Venga. Cinco más. Tres, dos, uno. Perfecto. Perfecto. Genial. Muy bien. Retiramos la silla. Vamos a pasar ahora con el trabajo de abdominales. Necesitamos otra vez la espirilla. ¿Vale? Vamos a empezar trabajando abdominales laterales. Muy sencillos. ¿Vale? Rodillas flexionadas. Y voy a un lado y al otro. ¿Vale? Esto es muy fácil. Voy a hacer treinta repeticiones en total. ¿Vale? Serían quince a cada lado. Vamos allá. Venga. Vamos arrastrando las manos por un lado. Muy bien. ¿Vale? Este ejercicio hay que intentar que no se cargue la cabeza, el cuello. ¿Bien? Entonces nos relajamos un poquito atrás. Buscamos una posición en la que el cuello no esté tenso. ¿Vale? Venga. Vamos a repetir. Que este es fácil. Venga. Vamos allá. Vamos a repetir. Venga. Diez más. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a trabajar un poquito del glúteo y core. ¿Vale? Apoyo piernas. Apoyo toda la espalda atrás. ¿Vale? Lo que miro, o lo que busco es elevar cadera y bajar. Siempre controlando el movimiento. ¿Bien? Apoyo cabeza en el suelo. Brazos en el suelo. Y voy a subir. Y bajar. Y bajar. Vamos a hacer quince. Venga. Vamos arriba. Mantengo un poquito ahí. Y bajo. Bien. Tien. Vamos. Tien. Vamos a la mitad. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a por cinco más. Tres. Tres. Dos. Uno. Bien. Muy bien. Vamos a recuperar un poquito. Eso es. Vale. Ya se va anotando el trabajo que hemos hecho. Venga. Arriba. Tres más. Tres más. Tres más. Última. Muy bien. Perfecto. Vale. Vamos a empezar a hacer planchas. La primera. Va a hacer plancha horizontal. Apoyado de codos. Vale. Mantengo durante unos veinte segundos. Vás o menos. Pongo aquí. Recto. Vale. Y mantengo ahí. Vamos. Ya. Veinte segunditos. Vale. Vamos a hacerlo dos veces. Como así ahora para que me vea ir mejor. Vale. Vamos a repetir igual. Apoyo codos. Brazos en línea con el hombro. Y espalda. Cadera. Piernas. Todo recto. Línea. Venga. Vamos allá. Va. Veinte segunditos. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a plancha lateral. Bien. Bien. Este ejercicio. Si no podéis hacerlo con las piernas estiradas. Sendo las piernas. Y subo. Bien. Yo voy a hacerlo el primero. La primera serie. De la forma más fácil. Y luego aumentamos la intensidad. Vale. Veinte segundos. Preparados. Venga. Mano arriba. Control. Quedo quieto ahí. Muy bien. Vale. Perfecto. Venga. Voy ya al otro lado. Bien. Lo voy a hacer ahora estirado. Venga. Vamos arriba. Vamos arriba. Bien. Vamos al primer lado. Y repetimos. Igual. Vale. Vamos a hacerlo ahora ya con pies estirados. Apoyando solamente los pies, vamos, arriba, 20 segundos, muy bien, vale, bien, 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 vamos ahora, repetimos al otro lado, apoyo y arriba. Perfecto, bien, hacemos una plancha horizontal otra vez, vale, pero le subimos un punto, vamos a estar apoyado de manos, vale, pies atrás, podemos hacerlo también apoyando rodillas, si queremos, bien, lo que vamos a hacer son 20 repeticiones tocando el hombro, vale, venga, vamos a empezar, la primera la hago rodillas apoyadas, la segunda la haré con piernas estiradas, venga, vamos allá. Perfecto, genial, descansamos un poco. Y nos preparamos para repetir, ahora intentamos piernas estiradas, igual apoyando manos, los brazos en línea con el hombro, tienen que estar justo encima de la vertical, vale, y vamos ya, 20 segundos, vamos, giramos la mitad, genial, muy bien, eso es, vale, venga, vamos a acabar un poquito con lumbares, me apoyo tumbado, boca abajo, vale, manos delante y mantengo, elevo un poquito los hombros y mantengo 20 segundos, ven, arriba. Perfecto, relajamos, bien, vamos a repetir otra vez y con este acabamos y pasamos a los estiramientos. Último, vamos allá, 3, 2, 1, arriba. Genial. Muy bien. Perfecto, vamos a pasar, como digo, a los estiramientos, retiramos. Colchareta, vamos a empezar, hombro inferior, guálices, agarro, presiono un poquito la de apoyo y estiro el cuerpo, vale, recuerdo 20 segunditos más o menos y hacemos dos veces pies con cada pierna. Muy bien. Vamos a la otra, si tenemos problemas de equilibrio, podemos coser la silla que hemos usado antes, y agarro igual, presiono un poquito y estiro. Muy bien. Bien, 20 segundos, vamos con la primera pierna, igual, ahí, perfecto. Si podéis evitar cogeros, mejor, porque así ya trabajamos todo el cuerpo, toda la cadena, pero que no estemos en equilibrio en todo momento, tenemos que estar seguros para poder estirar bien. Si tenemos mucho desequilibrio, cogemos la silla, que no hay ningún problema. Cambio de pierna. Bien, pasamos a estirar la parte de atrás de la pierna, cruzo una pierna por delante, y voy abajo. Estiramos un poquito, no hace falta que tengamos mucha tensión, vale, no tiene que haber dolor, solamente que estemos estirando, notemos que estamos estirando un poquito, perfecto. Bien. Cambiamos la otra pierna, la ponemos delante, y abajo. Venga, genial. Muy bien, primera pierna, adelante para hacer las dos series, y abajo. Última. Cambio de otra pierna, adelante, y bajo. Muy bien. Perfecto. Contamos un poquito más ahí, y pasamos ahora, despacito nos incorporamos. Bien, pasamos ahora a estirar un poquito deltoides, cruzando, cruzo el brazo, con la otra mano, me lo pego. Bien. Cambio de brazo. Igual. Cambio de brazo. Igual. Bien. Bien. Primer brazo. Último deltoide, eh. El hombro, muy bien. Estirando ya un poquito más, para estirar toda la zona. Eso es. Bien. Genial. Vamos a estirar un poquito el tríceps, paso por detrás de la cabeza, con la otra mano, doy un poquito más de intensidad. Perfecto. Relajo, vamos con la otra mano, igual, detrás de la cabeza, y al barro y tiro. Otro. 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 Muy bien, venga, vamos con el último estiramiento, me apoyo en la silla, en la mesa, en una pared, vale, un pie delante y otro detrás y bajo abajo, ahí, vale, por tanto un pie delante que luego cambiaremos con el otro, perfecto, vale, encajo, y voy con el otro pie, ahí y abajo, vale, estiro con el primero, estamos estirando la zona dorsal y también un poquito pierna, último, abajo, muy bien, relajando poco a poco para volver al estado inicial, una vuelta de calma, perfecto, muy bien, pues nada, hemos acabado por hoy, para el próximo día os invito, el próximo martes a las 12 y será necesario colchoneta y dos botellas de agua, litro y medio o dos tetabrid que tengáis por casa, vale, venga, os espero el próximo martes.